YouTube, ¿cómo están? Un nuevo video hoy. No me acuerdo en qué terminé el último capítulo, pero no se me guardó, no sé qué pasó. Me parece que no lo guardé, y bueno. Y vamos a jugar el partido contra el Genova. Estamos a tres puntos del segundo, que es el Inter. Me puse a ver y nos van a dar el sorteo de la Champions contra quien nos toca. Ya se dio el sorteo, vamos a ver. Contra el Bayern. Lindo sorteo. Va a estar bueno, creo yo. Y bueno, vamos a ver. Y bueno, vamos a ver, gente. Ahora voy a llegar a ganar. Perdón si vieron eso, pasa que los quería mutear, pero bueno. Con el juego de vendedor yo acepto, porque bueno, imagínate que tenga. Ah, mal, verdad. ¿Eh? ¿No tengo España? Espera, espera. Ah, me quieren, me quieren. Ay, perdón. Perdón, perdón. Ya sé que no es el coronavirus, pero bueno, pasa que no me puedo aguantar. Si nos ganan, está perdidísima la liga. Va, nos alcanza. ¡Vamos! 3-0 al Inter, Dios mío. ¿Qué le pasa al Inter? Yo he 3-0 al Inter. No me quiero imaginar contra otro equipo, por favor. Bueno, contra el SPAL. Ya sacamos bastantes puntos al Inter. Bueno, ganamos contra el SPAL. Con el Bayern es la semifinal. O sea, muy bien el Bayern, creo yo. De las horas de semifinal, si gano, contra qué me podría trocar. ¿Me podría? Si gano, si gano de única, me podría trocar. Yo creo que en el otro final me gustaría ser el Madrid. El Atlético. Bueno, Madrid. Uh, Liverpool. Bayern-Liverpool, sea buena. Atlético-Milan. No estaría mal. El Atlético-Liga no es Madrid. Ojo, ojo, ojo. El Bayern le ganó el Barça. El Liverpool y yo al City. Fueron los segundos medio raros este año, la verdad. Vamos. Ganamos. Bueno, gente. Como ven, estamos en 94 puntos. O sea, tenemos bastantes oportunidades de ganar la Liga, creo yo. Y bueno, vamos a ver. Atalanta, 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 Atalanta. Vamos. Uy, ahí hay un punto. O sea, está mejor el Atalanta que el Líctor, boludo. Es que es la Liga tan rara, por favor. A ver, le ganamos la Liga. Uh, para que me olvide. Creo que no la jugamos, ¿no? O la jugamos, no me acuerdo. Creo, depende de cuá... Ah, sí, claro, está la vuelta. Sí, la vuelta. Ganado 2 a 0. O sea, nos tenemos que meter 3. Para ganarnos. O sea... Vamos. Pasamos a final de la Champions. Gente, pasamos a final de la Champions. O sea... Cuando aquí nos habrá tocado. O no sé jugar. No, no sé. Buena pregunta. ¿80 tenemos nomás? Qué raro. Yo me sigo más a ganar más. Digo... O sea, tipo... O sea, estamos muy bien, en realidad. O sea... Llegamos, creo, que a la final de la Champions, ¿no? Sí. Sí, llegamos a la final de la Champions. No sé. La Liga vamos primero. O sea... Bastante distancia. El segundo, ojo. El Liga se... Quedó va a tercero, el Lindo. O sea... La Liga va a segunda. La Liga anterior la ganó la Juve, me acuerdo. Me quedé con bastante bronca. Yo le quedé tercero. Y bueno... Creo que terminaron los encuentros, ¿no? ¿Me parece así? Ah, no. Quedan, quedan, quedan. La final contra el Atlético. ¿Este es el Mundial? Este es el Mundial. Te gustan bien para jugar el Mundial con España. O sea... Sería muy épico ganar la Liga, la Champions y el Mundial. O sea, sería épiquísimo. Igual esto seguramente se haga en dos capítulos o tres. O máximo cuatro. Pero los capítulos son así. O sea, ahora cuando... Me parece que en la final la voy a jugar. Bueno, vamos a terminar la Liga, a ver si la ganamos. Y corto el video. O sea... Ahora sí tengo que elegir bien porque no... Este no va a ir. Creo que allá en su fatigo. Allá está. No, no está. Tiago va a ir. Tiago va a ir. Eso te lo aseguro. Y Isco también, creo. O sea, que llevaría a Bechirin. Bechirin no llevaría, pero vamos a ver por ahora. Morretta vamos a llevarlo. Total, creo que nos va a hacer falta. O sea, sinceramente. Los delanteros creo que... Voy a sacar a este y a Soler. Perdón, Soler piensa que es una buena... O sea, que es bueno. Yo también pienso que es bueno, pero... Ah, no. Solaria, Solaria, no. Me equivoco sin querer. Voy a poner a Busquets, pero... Vamos a matar los últimos mundial. Vamos a ver si podemos llegar a elegir bien. Ahora, perdón si me he hecho 5 minutos a elegir. Porque, bueno. Lo que pasa es que... Acá hay que elegir bien si o sí. O sea, si no elijo bien acá, ya está. Yo nunca llevo 3 arqueros. O sea, voy medio al pedo para llegar a un jugador más. O sea, prefiero llegar a un jugador más antes que un... Un arquero de más. O sea, que Ramos tiene que ir, pero... Ramos va, pero... De culo al piso, ¿sabes? O sea... Reglio no va a ir. Reglio no se lo va a ir. Reglio no se lo va a ir. No se lo va a ir a ese creyó. Ahora, voy a matar a Are. No, no, es de última vez o si lo llevo. Anzu, Fati voy a llevarlo. A Perigüeta, Piqué. Piqué va a ir. Piqué va a ir. Piqué a ver. Fati. A Perigüeta entra. A ver, para alguien más saco. A Fabián no. Fabián no lo voy a meter. O sea, tipo, quiero llevar un... Un España... O sea, el España 2018 quiero llegar, ¿entienden? Si es que están todos, bueno. Los puedo, los llevo. ¿Por qué no sirva? A Iñaki William lo voy a dejar. Por ahora. Si es que veo un jugador mejor, bueno. Ricky Puch. Nada. Ricky Puch no. A mí, como jugador Ricky Puch. No es que no me guste, pero no... No lo llevaría al Mundial, sinceramente. No es de malo, pero... Uy, y hago aspas. No, yo creo que Iñaki William, ¿no? Sí, sí, Iñaki William. De cara al piso. Lo más importante creo que yo lo estoy llevando. Diego Costa, no. Diego Costa, no. Carlos Pérez, no. Bueno, ya está, creo yo, ¿no? Ya está. Bueno, nos quedamos con esta plantilla, gente. Vamos a ir con la liga ahora. Ah, no, claro, ¿verdad? Sí.